La Junta de Castilla y León ha concedido ayudas al alquiler de viviendas a 10.533 familias dentro de la convocatoria de subvenciones de 2017. La cuantía máxima de la subvención es del 40% del coste total de la renta, con un máximo de 2.280 euros anuales. La subvención media por familia es de 1.404 euros al año. Los datos de la resolución, tal y como ha explicado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, al término de la Mesa de Diálogo Social en materia de vivienda, se publicará el lunes 23 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León. Hemos convocado 14,7 millones de ayudas, 14.785.102 euros. Hay que tener en cuenta que el año pasado se convocaron 11,3 millones. Hay que tener en cuenta que en 2015 se convocaron 5 millones y en 2014 2,9 millones. Por lo tanto, el incremento de ayudas, de la dotación económica de fondos públicos para estas ayudas, en concreto, por hacer algún dato, es el 85% más que lo que se pagó en el año 2015. Es el 30% más de las convocadas en el año pasado. Los beneficiarios disponen de un mes para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses incluidos en el periodo de subvención, desde agosto de 2016 hasta julio de 2017. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicará también en los próximos días la resolución de ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios de 2017, dotadas con un total de 7,28 millones de euros.